Show en el Teatro Avenida Digo Bien con danzas bolivianas. Estuvo allí nuestra compañera Victoria da Costa y este material trajo, mirá. Este sábado vamos a presentar esta obra que es un trabajo de inicio de año. Elegimos este nombre, nunca nos fuimos porque creemos que todos, de alguna manera, nunca nos vamos en su totalidad de lo que nos representa, de nuestra identidad. Entonces lo que buscamos es que estemos donde estemos, siempre vamos a llevar un poquito de lo que nos representa, de ese pueblo que está atrás nuestro, de esa tradición, de esas costumbres, de esa danza, de eso que te forma la identidad. Nosotros representamos al folclore boliviano, somos residentes en Buenos Aires, respetamos y amamos esta tierra. Yo soy incluso argentino, criado en Bolivia, mi familia es boliviana. Y así como en mi caso, todos los bailarines tienen un caso similar. Algunos son residentes, algunos otros son hijos de bolivianos y argentinos. Entonces también tienen un proceso de construcción de su identidad, mucho más allá de solamente haber nacido en un lugar u otro. Entonces, nunca nos fuimos es esto. Y SAD va a tratar de representar con todos los cuadros, todos aquellos pueblos originarios, pero también todo lo que representa a un territorio, a un pueblo en sí.